¿Qué es tu nombre y qué vas a cantar el día de hoy? Mi nombre es Salina y voy a cantar Cana Chino, Dulcura, de Nacielis y Sebastián. ¿Qué es tu nombre y qué vas a cantar? ¿Qué es tu nombre y qué vas a cantar? ¿Qué es tu nombre y qué vas a cantar? ¿Qué es tu nombre y qué vas a cantar?